segundo está bien otro tema de para allá jaremot está grabando es el tema de la boda de yon kippur con un amigo igual dice así a ver qué le parece simpático un periodo simpático y comemos mucho ante yon kippur no nos preparamos para yon kippur llegamos a la sinagoga al betar neset y hay algo peculiar que no pasa en todo el año cuando decimos el shema israel se acuerdan que es que decimos baruch en que vos maljuto le hablamos en voz alta porque en kippur lo decimos en voz alta la respuesta que normalmente se da porque estamos en el nivel de los malajín de los ángeles y los ángeles alaban ayer y ahora ni un kippur vos eres como un malaje por lo tanto decís en voz fuerte también está aquí estoy diciendo todavía no pensé la pregunta dije la metáfora fue hay una laja que en kippur decimos el shema israel el shema israel pero hay un paso que no decimos en voz alta porque es algo que no está escrito en la tora que es baruch en que vos no es una alabanza dios nada más como aplicaron los sabios de israel porque lo decimos en voz alta en kippur porque en kippur estamos en un nivel espiritual muy alto tanto como los ángeles no estamos comiendo no estamos como los ángeles estamos haciendo teshuva por lo tanto podés decirlo en voz alta hasta que está bien porque no está en la tora escrito eso eso es algo que dijo ya como antes de morir los hijos le preguntaron a jacob ya con levantar los hijos ustedes están con israel con dios y le contestaron a ya como si se llama israel escucha padre nuestro ayer me lo que no se mejor y ya como dijo antes de baruch en que volvemos a puto el olamba el todo esto que te dije es un midrash no está escrito en la tora o sea baruch en que vamos a contar no está escrito en el shema israel entonces nosotros entonces que decimos en voz alta lo que está escrito en el shema israel eso es es una tradición no es un paso por eso lo decimos en voz baja pero esa alabanza que dijo ya no se dice que también lo dicen los ángeles y porque ni un cupón la decimos en voz alta porque estamos en la categoría de los ángeles hasta acá está bien todavía no pensé la pregunta hay una tradición que ya como antes de morir dijo esto ya les dije la tradición no ya como antes de morir le preguntó a sus hijos ustedes están con dios firmes con dios no hacen idolatría están con dios y los hijos y los hijos le contestaron a jacob los hijos le contestan a israel shema israel escucha y será el israel tria y agob no escucha padre nuestro ayer me lo que no hace mejor o sea los hijos antes de morir y agob le dijeron a yagob que nosotros creemos en dios único y agob se alegró tanto que dijo baruch en que volvemos justo la mamá el que significa bendito sea el nombre de dios eternamente para siempre fue una alabanza que dijo yagob contentísimo de que sus hijos a israel vayan en el camino de dios entendieron es una tradición es un midrash basados en ese en esa tradición que es una tradición muy fuerte como sé que es una tradición tan fuerte porque miren que hasta hoy en día decimos el shema israel de esta manera miren cómo cómo se metió el baruch en que volvemos junto a la lambada se metió ahí porque se metió porque no está creciendo el shema israel en verdad que fuerte no y hasta hoy en día siempre que hacemos rezamos y que hicimos hacemos tefilá decimos eso guau entendieron bueno basando en eso quise construir una pregunta que todavía no hice la pregunta pero si la decimos en voz baja decimos así tenés que no tenés que escuchar tus oídos tienen que escuchar la dice el jazal la dicen todos todas las personas dicen eso en voz en voz baja porque se dice en voz baja bien la pregunta porque en verdad no está escrito en la torre o sea en la torre dice sema israel ayer me lo que no se meja de hasta allí me lo queja así está escrito el baruch no está ahí eso es no es un paso que en otras palabras no es un paso es una alabanza a dios que se atribuye a yacob a vino antes de morir hermosa porque dice a mí salen está en el camino de ayer está bien hasta acá esto es una tradición bastante fuerte casi una tradición oral como que es tradición oral como que sabemos si fue transmitido de boca en boca hasta hoy en día no sería tenía más fuerte que un midrash sería sería como como estaba oral pero porque me llevas a esto yo nada más que sé para qué llevarme a de dónde viene que te explique viene de una tradición oral más sobre más sobre más sobre te dije tiene categoría más fuerte que un midrash estándar porque un midrash estándar normalmente es una interpretación de jajamín esto ya es como casi como exageré ahora ahora no es ahora ahora porque es una misma de ahora está bien pero que es decir es una tradición bastante fuerte porque viene ya desde la época de yacob y todos los jajamín como que la traen no veo que haya algún majloque no veo que haya una que alguien diga que sí o que no entonces parece como que es algo que pasó exactamente así igual basados en eso hacemos esto no dice ahí que se taparon los ojos le pregunto solamente yacob si ustedes están con dios porque se tapa los ojos ahora me llevaron a la hot de criachema está bien se acostumbra a tapar los ojos para concentrarnos más es genial que una pregunta la lleva otra y empiezo acá y terminó acá está bien es lindo porque porque me imagino que son todas preguntas que todas tienen a mí me gusta esto porque salen más temas está bueno hay que ver a qué habría que analizar de dónde viene el mejor la fuente de dónde viene la fuente de que hay que cubrirse la cara está bien está bien porque ese es algo posterior hay que ver cómo nació está bien o sea la lajada dice que tengo que decir a israel no sé si dice que tengo que tapar tienen eso son son detalles 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 entendí ahora voy hasta acá me me siguieron bueno termina yon kippur pase el día de yon kippur súper espiritual llegamos a harabit terminó kippur no en la sinagoga como se servir normalmente súper lento un poquito más rápido porque porque todos tienen mucho hambre muy bien y hay llamar a israel en el ayem a israel en la rueda llama israel y hay decir barucen que volvemos con todo el ambiente claro y como lo decimos hay en voz alta o baja en voz baja no porque ya terminó kippur ahí viene la pregunta la pregunta es esta el primer tema que dijiste en kippur lo dijiste en voz alta porque eras como un ángel yo pregunto que como un ángel recién acaba de comer tenés el estómago lleno a que ángel ni ángel facilísimo pero el que necesita al final de arriba es de kippur ahí tenés 25 horas que venís en ayunas ahí sos un ángel ahí tendría entendido la pregunta la punta cómica lo tenía la pregunta cuando soy más ángel si comí hace 20 hace media hora o si o si comienza 24 horas y comienza 24 horas soy más ángel entonces entonces al revés tendría que decirse cuando termina kippur en voz alta y cuando comina y al principio en voz baja entienden es verdad que agregue que a veces el árbit se hace más rápido dejen lo más rápido pero de verdad 24 horas estuviste sin comer entendieron la pregunta una respuesta ahí va la respuesta la respuesta a lo profundo de esto se hace que fue una pregunta un detalle algo simpático porque recién empezaste equipo y en voz alta como un ángel y ahora terminando no es verdad que recién comiste es verdad pero la persona se define que define que define en qué lugar estás que define en qué lugar le está la persona en que está tu pensamiento eso en que está tu pensamiento cuando ahí estás empezando kippur el día más solemne que me vaya bien en el juicio el día del perdón está este suba intensivo en verano entonces mi cabeza está en un estado de malajín en que está la cabeza cuando terminó kippur en el último árbit que estás muerto de hambre porque es hambre en que está la cabeza en la comida cuando llegó más entonces tu mente está en el malajín no tengo la respuesta o sea no pero lo interesante es esto que lo que define en qué nivel estás ese exacto eso me pareció profundo es una idea profunda tu pensamiento define en qué nivel estás es verdad que eso me lleva a la acción pero lo que más define dónde está tu alma en qué estás pensando dime en qué está en qué estás pensando y te diré quién eres esa frase sale fue está bien está bien o sea no solamente define lo que haces ulay digamos que vos estás haciendo algo así me estoy ahora estoy poniendo el tefilín pero estoy pensando y cuando tengo que ir al negocio tengo el tefilín me estoy poniendo el tefilín pero estoy pensando en el negocio ya era el punto la acción es buena pero el pensamiento está desconectado que lo más importante obvio que entonces voy a hacer pensamiento y sin acción no el pensamiento me lleva a la acción pero cuál es la idea principal el pensamiento el pensamiento lo que me conecta con la caduja barujú pero no puede no te olvides no haga la acción desconectada de pensamiento ese sería el usar y ahí si estás el nivel de ángeles se entendió clic hacemos clic